Volvemos en 4 minutos. Siempre has valorado lo más natural. Por eso hoy eliges Argal Bonnatur. En Argal loncheamos las mejores piezas de jamón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en esa loncha tan distinta. Y en su sabor natural, como recién cortado. Argal Bonnatur. Natural en todos los sentidos. En Bóminos tenemos toda la carta al 50%. Es decir, todo lo que te pidas por web o por APA al 50% también para la familia. ¡Eh! ¡Roll! Conejo, hay que estar más atento, ¿eh? ¡Sumilus! Pizza. Hola, ¿qué tal? He ganado un... Ya hemos entregado más de 500.000 premios y aún quedan millones por entregar. Participa ya en Monopoly Summer de McDonald's. Bienvenidos a Jurassic World. Desalojad la isla. Jurassic World. Esta noche a las 10 en el pelicudón de Antena 3. En Villabajo creen que necesitan agua caliente para lavar los platos. En Villarriba, lavan los platos en agua más fría y pueden ahorrar hasta 20 euros en su factura anual de la luz. Usando Fire y Maxi Poder consiguen una limpieza increíble incluso en agua más fría. Pruébalo con Fire y Maxi Poder. Limpieza increíble ahorrando energía y dinero. Le he encontrado un buen partido. Uno que pagaría todas las deudas. Lléveme a mí. ¿De verdad vas a casarte con este viejo? La esposa. Estreno en exclusiva. Muy pronto en Antena 3. Qué monos son nuestros padres. ¿Cuántos años llevan casados? Pronto hará. 40 años el 18 de junio. Sería la ocasión para reunir a todas las familias. ¿A todas las familias? A vuestros padres. En una fiesta sorpresa no eliges a los invitados. ¡Faltan 10 minutos! ¡Sorpresa! ¡Qué ilusión! Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? 18 de agosto solo en cines. Buenas tardes, doña Concha. Aquí tiene el dinero del alquiler. Disculpe por el retraso. Ya van tres. Y no va a haber una cuarta. Lo siento. De verdad. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Has traído comida? Miles de niños necesitan recibir al menos una comida completa al día. Colabora hoy con las becas comedor verano de Educo. A lo largo de tu vida, siempre hay alguien que cuida de ti, incluso sin que te des cuenta. Hace más de 25 años, anunciantes, agencias y medios, creamos Autocontrol para cuidar que la publicidad que recibas sea leal, veraz, honesta y legal. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Cuando vives, tus piernas lo hacen contigo. Con trombocit fuerte y un ligero masaje, alivias tus piernas cansadas con varices desde la primera aplicación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En esos momentos que son... Fantásticos. Eso es, fantásticos. Filadelfia siempre le pone un sabor especial. Filadelfia, saborea el momento. Entra en filadelfia.es y descubre cómo ganar una impresora portátil Kodak. Se puede ser calvo o gordo. Pero da dos cosas a la vez, tío. Hace unos años olvidar todos por depilarlo y ahora por poner los pelos. Esto es promoción y hay que aprovecharla que la ocasión la pintan calva. ¡Colícula! Ay, madre, pero si parecen tres aleros. ¿Te has puesto mis bragas? ¿Qué has hecho, qué? Ni, 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 ni. Por los pelos. Y en fines. A Tresmedia Cultura Europea. Gases, Iberogast. Hinchazón, Iberogast. Ardor, Iberogast. Náuseas, Iberogast. Dolor de estómago, Iberogast. Cólicos, Iberogast. Porque gracias a su combinación única de plantas medicinales, Iberogast alivia seis síntomas digestivos para que vuelvas a sentirte bien. Seis síntomas, Iberogast. El poder de uno, el poder de las plantas. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿La reserva no la ha hecho el hospital? No, está a nombre de Aras Atesor. Por amor de Dios, si ese hombre ha regresado. Líder y lo más visto de la noche del domingo. ¿Con quién tienes una cita? ¿Estás segura de que esa persona va a presentarse? Pues sí. Infiel. Mañana a las 10 en Antena 3.